La moda es un sector en auge en nuestra comunidad. 600 empresas, castellanas y lionesas, se dedican a ella y emplean a más de 3.500 personas. Durante estos tres días, en Burgos se podrán ver algunas de estas firmas en la 19ª edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León, que este año se celebra en el Fórum de la Evolución. Inauguramos hoy la Pasarela de la Moda de Castilla y León, en su 19ª edición, con el objetivo de intentar potenciar a este sector en Castilla y León un sector que ha sufrido mucho la crisis, pero que intentamos nosotros que crezca para generar más empleo y también con el objetivo de intentar que se produzcan relocalizaciones de empresas del sector en nuestra región. La firma burgalesa Transluz ha sido la encargada de inaugurar esta edición. Tras ella, las niñas de Rosalita Señorita han pisado esta pasarela. Las flores y los estampados de esta marca han continuado con su colección para mujer. Raquel Castaño llega a la Pasarela de Moda de Castilla y León por primera vez. Nuestros tejidos están todos hechos a mano. Trabajamos la lana filtrada, que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, que está hecho con agua y jabón, agua caliente, lleva cada prenda unas 18 horas de trabajo, 20 horas. Y luego trabajamos también las prendas pintadas a mano y el calzado pintado, que es un poco lo que le da esa exclusividad y esa frescura a cada pieza. También es la primera vez para la firma My Lovely Pulpo, aunque no para su diseñador. Yo creo que nosotros estamos haciendo también un esfuerzo por presentar colecciones que sean algo más allá del poder estar colgadas en cualquier tienda. Yo creo que también queremos ser un poquito más vanguardia de lo que estamos siendo ahora mismo y tenemos ganas de mostrarlo. Y la Junta está haciendo esto y yo creo que es muy de agradecer. La delicadeza de Natacha Ranzatelier, Dide San y su colección Gypsy con bailaora incluida. Y Ángel Iglesias cierran la jornada. ¡Gracias!